Es una reunión sin precedentes que busca, entre otras cosas, mejorar la situación en el paso fronterizo por Centroamérica con el propósito Que la economía regional gane mayores niveles de productividad. Hay que resolver algunos problemas que elevan los costos de producción de las empresas. El ministro de Obras Públicas expresa que la economía centroamericana debe superar este problema para dar el salto a la competitividad. Son cinco los factores que discuten los consejos de ministros. Uno es la disfuncionalidad de los corredores logísticos. Es que tenemos ya puentes obsoletos, puentes binacionales, por ejemplo. Y hay que cambiar los puentes binacionales por nodos logísticos que generen conectividad. El otro que tiene quizá uno de los mayores pesos son los atascos y las largas esperas en las fronteras. A ellos se le suman los altos costos en las fronteras, el atascamiento en las ciudades, los trámites y la insuficiente articulación entre los distintos modos de transporte. Esta es la primera vez que estos tres consejos de ministros de transporte, hacienda o finanzas y de economía de Centroamérica se reúnen. Como resultado de esta reunión, esperamos poder coordinar entre las instancias encargadas del comercio, infraestructura, aduanas y finanzas, los trabajos futuros que implican tanto el diseño de proyectos sobre movilidad, logística y facilitación del comercio, así como la implementación de los mismos. El ministro de Hacienda habla del rol que tendrá en esta lucha por mejorar las condiciones. Nuestra labor estará encaminada a estudiar las posibles fuentes de financiamiento de manera asequible y sostenible para toda la región, considerando los desafíos particulares económicos y fiscales de cada uno de los países. Este conclave cuenta con la coordinación de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA. Y es importante que los miembros de los consejos de ministros correspondientes conozcan y puedan consolidar un poco mejor la articulación entre estas estrategias para evitar repetirnos, para evitar duplicar esfuerzos. Según información brindada por el ministro de Economía, por Centroamérica se movilizan más de 143 millones de toneladas métricas de mercancía por año. La mayoría transita por Puerto Marítimo y la otra parte lo hace por las fronteras terrestres. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.